Invitando también al Intendente de Punta del Agua, el señor Daniel Víctor Cabrera, que se vaya acercando al escenario a recibir la invitación correspondiente. Es entregada por el señor Gabriel Shai, del Instituto Vista Drut de Israel. A ver, convocamos al señor Intendente de Malagueño, Pedro Pascual Ciarés, a recibir el gran correspondiente de la invitación. Entregue el señor Fernando Coicet, el Secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Le vamos pidiendo que se acerque al escenario al señor Intendente de Punta del Agua, Víctor Daniel Cabrera, a recibir la distinción. Es el turno también del Intendente de Matorrales, Rudy José Singolani. Convocamos entonces al Intendente de Sinsacate, Carlos Alberto Ciprián, a recibir su distinción. Invitamos al Intendente de Nique Chico, Abel Humberto Sístaro, a recibir la distinción. Por favor, el título más justo, libre para el desarrollo. Será entregada por el señor Municipal, el licenciado Raúl Manero, de Pilar, Provincia de Córdoba. Vamos pidiendo que se acerque al escenario a recibir la distinción el señor Intendente de la localidad de Hernando, el señor Sergio Alejandro Poser. Para que reciba la correspondiente distinción que será entregada por el señor Juan Santiago Bouchón, el director fundador del Museo Roxen Nono. Gracias. Convocamos a recibir la próxima distinción al señor Intendente de Coronel Moldes, Jorge Ricardo Constanzo. Distinción que será entregada por el Secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, el señor Fernando Coice. Convocamos al señor Intendente de San Francisco del Chañar, Marcelo Eslava, a recibir la distinción, Gobernador Cristo. Gracias. Distinción que será entregada por el señor Intendente de Catamarca, el doctor Guzmán. Gracias. Invitamos a la señora Intendente de Del Campillo, María Alejandra Fernández, al escenario para recibir la distinción. Gobernador del Frente Tomajesto, líderes para el desarrollo. Entrega a la señora Alicia Giobergia. Convocamos a que se acerque para recibir la próxima distinción al señor Intendente de Pueblo Italiano, Daniel Gergoleta. Invitamos a recibir la distinción al señor Intendente de Coronel Baigorria, Néstor Helio Giacomi. Aplausos. Ovocamos para recibir la próxima distinción al señor Intendente de Mina Clavero, el señor Manuel Alberto Jiménez. Recibe en su nombre Carlos Galopo, Secretario del Ente en Córdoba. Invitamos al señor Intendente de Ítalo, José Luis Goyegana. Recibe en su representación la señora Marcela Cora Sabina. Convocamos al Intendente de James Cray, Hugo Marcos Graieva, a recibir la distinción. Gobernador Enrique Tomás Cresto, que será entregada por el señor Intendente, y la mamá de la doctora Guzmán. Vamos a solicitar que se vaya acercando al escenario nuestro próximo distinguido, el señor Intendente de Etrugia, Héctor Barabale. Se va acercando al señor Intendente de Etrugia, Héctor Barabale, distinción que será entregada por el presidente de la Fundación de Banco de la Provincia de Córdoba, y la señora Alicia Gilbert. Convocamos a la señora María Andrea Jordán, Intendente de Cuesta Blanca, a que reciba la distinción y se va a indicar por el doctor Guzmán, el Intendente de San Fernando del Valle de Catamarca. La señora Andrea Jordán no pudo asistir por un problema de salud. Mi nombre es Natalia Sáenz, de la Comuna de Cabarango, así que la estoy recibiendo. Gracias. Gracias. Es el turno de entregar la siguiente distinción, Gobernador Enrique Tomás Cresto, al señor Intendente de Melo, Julián María López. Convocamos al señor Intendente de Rincón, Sergio Daniel Ludueña, a recibir la distinción de ingresos para el desarrollo de la distinción de los gobernadores de Tomás Cresto. Pedimos que se prepare la señora Intendenta de Los Hoyos, Rina Manny de Yabur, quien será la próxima distinción en esta tarde-noche aquí en el Teatro Rincón. Convocamos Mientras se está acercando la señora Rina Manny de Yabur, la Intendenta de Los Hoyos, pedimos que se vaya preparando la señora Intendente de Rincón. Gracias. Entonces, ahora convocamos la presencia del señor Intendente de Villa Allende, Máximo Martínez. Máximo Martínez. Máximo Martínez. Le vamos pidiendo que se acerque al escenario para recibir su distinción al Intendente de Cañada de Luque, Víctor Eduardo Molina. Recibimos entonces al Intendente de Cañada de Luque, el señor Molina, a recibir su distinción que se le ha entregado a todos los presidentes de la marca del Intendente de Cañada de Luque, Víctor Ricardo Gasparri. Invitamos al escenario a recibir la distinción del gobernador Enrique Tomás Cresto a la señora Roxana Alicia Montenegro, Intendenta de Charboniard. Distinción que será entregada por el coordinador del programa de apoyo de las iniciativas de los gobiernos locales Enlace de la Fama y Flama con Medio Oriente, Juan Simankiewicz. Convocamos al señor Intendente de la Alguera, Juan Domingo Musso, Intendente de la Alguera, que será entregada por el representante del Instituto Intadrute Ibrae, el señor Gabriel Sánchez. Al señor Intendente de Pampayasta Norte, el señor Luis Ramón Paludi. Entrega el concejal al señor Intendente del Intendente de Catamarca, el doctor Guzmán, al señor Intendente del Pampayasta Norte, Luis Paludi. Ese turno de entregar la distinción al señor Intendente de Costa Zacate, José Pérez. Invitamos al Intendente de Villa Cerro Azul, José Raúl Pérez, a recibir la distinción. Al señor Intendente de Covita, Gabriel Rébora. Al señor Intendente de Villa Las Rosas, Enrique Rodolfo Rébora. Seguimos entonces, es el turno de distinguir al Intendente de la Borde, Gustavo Elio Reynoso. Seguimos con la señora Intendente de San Vicente, María Angélica Romero. Y se acerca al licenario para recibir la decisión de la distinción. de la señora Intendenta Romero por el Secretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Conocamos al señor Intendente de Meteorasa, Néstor Daniel Salivi. Se viene acercando el señor Salivi, Intendente de la localidad de Mendiolasa, a recibir su distinción, Gobernador Enrique Tomás Cresto. ¿No está? Seguimos entonces. Invitamos a recibir la distinción al señor Intendente de Pozo del Molle, Carlos Salvatico. Invitamos a la señora Intendenta de Cabalengo, Natalia Zayas. El señor Intendente Presidenta a recibir su distinción que será entregada por el Vicepresidente Primero de la Federación Argentina de Municipios e Intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, el doctor Ricardo Gaspar Guzmán. Gracias. Gracias.